Hola ¿Qué tal amigos y amigas del canal Iberoamericano? Es un gusto saludarlos en esta emisión más de Iberoamérica al Día. Hoy jueves cerramos semana con todos ustedes. Un placer saludarlos en los 22 países de la región. Ana Cristina Olvera también es un placer saludarte esta tarde. Siempre es un gusto Omar pero sobre todo, como bien lo dijiste, darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta emisión, la última semana de Iberoamérica al Día. Quédense con nosotros para saber lo más relevante que sucede en nuestra región. El presidente de Venezuela se abre al diálogo para resolver diferencias con Estados Unidos. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la erradicación de las enfermedades no transmisibles. El Fondo Monetario Internacional anuncia más desembolsos y un aumento del préstamo para Argentina. En Guatemala da inicio la 26ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. Continúan los trabajos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. En el tercer día de debates, mandatarios iberoamericanos hablaron sobre la situación en Venezuela, la crisis migratoria, el cambio climático y la unidad regional. Dentro de la Asamblea General de la ONU número 73, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que además de promover el comercio entre naciones, es necesario que los intercambios comerciales sean justos y equitativos. Por ejemplo, una taza de café en esta ciudad de Nueva York en promedio puede costar cinco dólares. 500 centavos de dólar. ¿Saben cuánto reciben nuestros pequeños productores de café en mi país? Se los quiero decir, no reciben ni tan siquiera dos centavos, dos centavos por cada taza de café. Marcelo Revelo de Sousa, presidente de Portugal, afirmó que para su país son de gran relevancia las aportaciones de la Comunidad de Naciones de Lengua Portuguesa a la estabilidad y el desarrollo y dejó en claro la intención de esta comunidad de ver al portugués como idioma oficial de las Naciones Unidas. Además, fijó la postura de Portugal ante los conflictos que hay en el mundo. Portugal cree que las acciones multilaterales, el diálogo político y la diplomacia son la única ruta posible para la coexistencia armoniosa entre las naciones y los pueblos. En su turno, Salvador Sánchez Serén, primer mandatario de El Salvador, invitó al mundo a valorar los beneficios de las migraciones. Debemos asumir la migración desde una perspectiva de derechos humanos para aprovechar sus beneficios y afrontar los desafíos que representa. Y se sumó a los líderes que ven al multilateralismo como el camino a seguir para procurar la paz. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, urgió a la Comunidad de las Naciones Unidas a colaborar en la pronta solución de la demanda que enfrenta su país con Chile por una salida soberana al mar. Esperamos que el arreglo judicial que se ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia sea reconocido y contribuya a aproximar a las partes para iniciar una negociación fructífera. Luego de que no estaba confirmada su presencia, el presidente venezolano Nicolás Maduro asistió de último momento a esta asamblea y durante su participación afirmó que su país enfrenta ataques económicos y políticos por parte del gobierno de Estados Unidos. También evidenció su postura frente a las controversias que su gobierno mantiene con el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Por qué la agresión política, económica, diplomática contra Venezuela? En primer lugar porque Venezuela ha levantado un proyecto autónomo de revolución democrática, de reivindicación social, de construcción de un propio y nuevo modelo de sociedad. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región. El presidente venezolano puso sobre la mesa el atentado con drones del que dijo fue víctima. Yo quiero pedir al sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los responsables del atentado terrorista que fue víctima a nuestro país el pasado 4 de agosto. En su oportunidad Sebastián Piñera, mandatario de Chile, aseveró que el organismo de las Naciones Unidas requiere una modernización. La estructura de las Naciones Unidas y muy especialmente su Consejo de Seguridad es una herencia de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial que terminó hace ya más de 70 años y que no responde a las necesidades y desafíos de los tiempos actuales. Los oradores latinoamericanos han coincidido en que el problema del cambio climático debe tenerse como una de las primeras prioridades en la agenda internacional. Para Iberoamérica Alcaldía, Carla Rodríguez. En el marco de esta asamblea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la primera resolución en la que pide al gobierno de Venezuela acepte ayuda humanitaria internacional para disminuir la escasez de alimentos, medicinas que afecta a los venezolanos. Por su parte, los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril del 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, solicitó a la comunidad internacional reforzar las políticas para garantizar la educación a las niñas. Durante los trabajos de la Asamblea General de la ONU, la directora de la UNESCO, Andrew Azoulay, hizo un llamado a no dejar pasar y tampoco dejar atrás a ninguna niña y respetar, por supuesto, su derecho a la enseñanza. De acuerdo con la UNESCO, actualmente unos 132 millones de niñas no asisten a la escuela. Y durante la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, también se abordó el tema de las enfermedades no transmisibles. Y por ello, en nuestro reportaje especial de hoy, le hablamos sobre estos padecimientos que cada vez causan más muertes en todo el mundo. En septiembre de cada año se lleva a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reúne a representantes de sus 193 estados miembros en la sede de la ONU en Nueva York. Los programas internacionales de salud son tema fundamental del encuentro, de manera especial en lo que toca a las enfermedades no transmisibles. Estos padecimientos son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Las cuatro principales son el cáncer, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas y las cardiovasculares. Durante la Asamblea General de 2011, los esfuerzos se concentraron en firmar un compromiso internacional para asignar a las también llamadas ENTES una alta prioridad y representó una oportunidad única para que los países miembros actuarán en contra de la epidemia que representan dichas enfermedades y para fortalecer las iniciativas de desarrollo. De acuerdo a las Naciones Unidas, las ENTES superaron a las infecciosas como la principal causa mundial de morbilidad y mortalidad y las causas requieren acciones profundas. El cambio en el desastre de enfermedades de enfermedades a enfermedades crónicas causa de cambios profundos en la mente y práctica de la salud pública. El modelo de medicina que trabaja tan bien para combatir enfermedades infecciosas es mal adecuada para el manejamiento de enfermedades crónicas. Los cambios son necesarios en la forma en la forma que los sistemas se organizan, en la forma que la atención se financia, en la forma que el sector responde a las corporaciones y en la forma que los personales se educan y entrenan. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, tres de cada cinco personas mueren a causa de estos padecimientos. La tendencia se acentúa de manera especial en los países en desarrollo. Durante 2008, las ENTs causaron 36 millones de defunciones, 48% de ellas a causa de enfermedades cardiovasculares. Nueve millones de estas personas eran menores de 60 años. Factores como el consumo de tabaco y alcohol causan 63% de todas las muertes relacionadas con este tipo de enfermedades. Los NCDs atacan a los pobres y vulnerables particularmente y los drive deeper a la pobreza. Adresar a los NCDs es crítico para la salud global pública, pero también será bueno para la economía, para el ambiente, para el bien público, en el sentido de la pobreza. Además de las millones de muertes, esas enfermedades generan serios daños socioeconómicos. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, señala que el costo directo del tabaquismo sobre los sistemas de salud nacionales en la región latinoamericana ascienden a unos 33.000 millones de dólares. Y estas enfermedades evitables se deben en gran medida a cuatro factores de riesgo directamente vinculados a comportamientos supuestamente típicos de la modernidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta malsana y el sedentarismo. A partir de la reunión en 2011, la ONU formuló una declaración política en la que se esbozaron diversas estrategias para hacer frente a este tema de salud pública. Tres años después, en 2014, la Asamblea examinó y evaluó las acciones preventivas puestas en marcha, incluyendo los compromisos adoptados a nivel nacional e internacional. Ahora, en 2018, la discusión continúa siendo la vulnerabilidad de los países menos desarrollados, así como las acciones preventivas de impacto global que siguen requiriendo de la intervención y compromiso de todas las naciones. Para Iberoamérica al día, Elis de León. y el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Doyumne, y la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, anunciaron las condiciones en las que el país sudamericano recibirá un préstamo monetario para solventar el presupuesto del gobierno para el próximo año. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. Christine Lagarde afirmó que la prioridad para ambas partes es proteger a los más vulnerables durante la transición económica que vive en Argentina. El Fondo mantiene su compromiso total de ayudar a Argentina a afrontar los desafíos que enfrenta. Es el programa más grande que el FMI está organizando. El Banco Central de Argentina anunció que a partir del 1 de octubre implementará un nuevo esquema de política monetaria. Lo que se inicia es una nueva etapa donde dejamos atrás las intervenciones cambiarias como la principal herramienta de acotar la variabilidad nominal de la economía. Y para hablarnos un poco más a fondo sobre este acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino agradecemos mucho que nos tome la llamada el doctor Gregorio Vidal él es del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa de México. Doctor, muchísimas gracias por este enlace para Iberoamérica al día. Desde su perspectiva ¿cuáles son los puntos a resaltar en este acuerdo? Buenas tardes y muchas gracias. Mire, destacaría tres puntos. Primero, que se trata de la ampliación de un crédito que ya estaba acordado. El crédito anterior acordado era por 50 mil millones de dólares. la ampliación es por 7 mil y 100 millones más. Por eso queda en 57 mil y 100 millones. Sí. Y segundo, que a diferencia de lo pactado previamente, que tenía un carácter preventivo, la que podía disponer Argentina no libremente, ahora es de libre acceso completamente. Y tercero, que se modifica radicalmente el calendario en el cual se va a dar el crédito. El crédito no se otorga en una sola exhibición, sino son varios años a lo largo de los cuales el Fondo Monetario va a estar dotando de recursos a la República Argentina. Lo más notable es que en este año iban a ser 6 mil millones de dólares y pasan a ser 14 mil y el año que entra en lugar de 12 pasan a ser 23 mil millones de dólares. O sea, claramente es un monto muy elevado en estos dos primeros años y se relaciona con todo el mecanismo de operación de las finanzas públicas de Argentina, pero también es un medio para lograr influir en la estabilización del tipo de cambio. Ese es un aspecto clave y por eso habrá también una modificación en la política del Banco Central en materia de tipo de cambio. Claro, importante eso que nos comenta doctor Gregorio, muchas gracias por tomar la llamada, los saluda con mucho gusto Marce Peda. Para contextualizar un poco en toda la época del kirchnerismo no se había solicitado este tipo de préstamos al Fondo Monetario Internacional, de hecho prácticamente estaban rotas las relaciones con este tipo de instituciones internacionales financieras o económicas. Ya con la llegada de Mauricio Macri comenzó a destemplarse esta relación y accedió a estos préstamos. ¿Normalmente por qué se piden estos préstamos? ¿Cuál es la situación actual de Argentina que le obligó o que solicitó Mauricio Macri estos préstamos? Y desde su perspectiva si esto es positivo para Argentina. Bien, efectivamente con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no solo es que no hubiese relaciones sino que el gobierno argentino liquidó todas las deudas que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Había deudas previas y se utilizaron diversos mecanismos y se liquidó completamente esas deudas y el gobierno argentino tomó la decisión de no aceptar nuevas inspecciones o visitas de los miembros del Fondo Monetario Internacional que opinaran sobre la conducción de su política económica. Eso cambia radicalmente en cuanto llega el gobierno de Macri y el punto de quiebre que permite ese cambio es que Macri modifica los términos de pago de la deuda externa estaba todavía en litigio por parte de Argentina. Entonces ahí cambia la relación y lo notable es que pronto la situación empeora rápidamente y está obligado a tomar el crédito más alto que haya tomado Argentina en toda su historia de la manera que usted lo quiera ver poniendo valor presente en dinero. Entonces como usted lo quiera ver es el crédito más alto y por supuesto como dice la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional es la operación de rescate más internacional únicamente. O sea, más alta que las de rescate que estuvo dotando a Grecia para tener un punto de comparación. Es gravísima la situación y me parece que revela un punto muy grave en que se encuentra Argentina inflación de más de 20% una devaluación que camina y camina salidas de capitales impresionantes en un periodo previo más de 10 millones de dólares y es en ese contexto que se produce esta medida que lo que busca es apuntalar el mercado cambiario eso es lo que hay que decir y busca dotar de capacidad al gobierno argentino para intentar cerrar sus cuentas financieras en condición de equilibrio y de esa manera a ver si lograr tener una forma de cubrir sus deudas que tiene porque Argentina se ha endeudado mucho en un muy breve lapso de tiempo y entonces comienzan a aparecer los problemas de pagos de esas deudas doctor precisamente mi pregunta iría pues para profundizar un poco más precisamente en cuáles serían las consecuencias de haber adquirido este crédito que como usted nos menciona pues sería el más grande el más importante que haya adquirido esta nación sudamericana hemos visto por ejemplo en los últimos meses como usted también bien lo menciona como por poner un ejemplo pues el tipo de cambio y bueno el valor peso argentino dólar pues se ha casi duplicado si no es que más en los últimos meses cuáles serían las consecuencias a corto mediano y largo plazo de haber llegado a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional bueno un tema importante es que efectivamente buscan contener la devaluación el peso argentino está alrededor de 34 ahí estaba ayer alrededor de 34 pesos por dólar la nueva manera en que el Banco Central va a trabajar es con una muy amplia banda de flotación en donde va a fijar un piso de 31 pesos por dólar y un máximo de 44 pesos por dólar y va a procurar sin intervención o sea sin lanzar dólares al mercado que se mueva en esa banda pero sin ninguna intervención pasado un mes examinará si se movió de la banda y pasó y quedó en 47 va a corregir la banda y la va a elevar y así va a estar haciendo va a estar administrando la depreciación del peso buscando que esa administración dé certidumbre algunos colocadores financieros y no haya una corrida mayor de recursos de Argentina ahí se está buscando una estabilización en los mercados financieros esa es una de las cosas que se está buscando pero para alcanzar eso hay un muy fuerte compromiso por parte del gobierno argentino de ejecutar un plan de austeridad sumamente drástico y en ese empeño tendrán que avanzar con una enorme dificultad el año tendrá de elecciones entonces ahí van a aparecer los saldos de todo este de toda esta austeridad que tendrá que ser mayor ¿por qué? porque se tendrá que buscar en todo este contexto alcanzar una situación si no de superar el primario si un déficit muy pequeño de manera tal que haya colchón para enfrentar los costos de la deuda en este contexto están encareciéndose y aún más con la política de la Reserva Federal de estar aumentando las tasas de interés que eso implica encarecimientos de deudas en todo el mundo ¿no? Claro, sí pues ya hemos visto incluso pues diferentes decisiones como la desaparición de algunos ministerios y otras oficinas para tomar precisamente estas medidas de austeridad muchísimas gracias doctor Gregorio Vidal del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México por este enlace para Iberoamérica al Día Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias y ahora le invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana la CEGIF a lo largo de esta semana Ante los grandes desafíos globales más multilateralismo más cooperación y más diálogo la Secretaría General Iberoamericana Rebeca Greenspan asistió a la 73ª Asamblea General de la ONU en Nueva York En el marco de esta asamblea los ministros y ministras de Relaciones Exteriores y representantes de los 22 países iberoamericanos participaron en un desayuno informativo para finalizar los últimos detalles de la 26ª Cumbre Iberoamericana que se realizará en la ciudad de la antigua Guatemala los días 15 y 16 de noviembre de este año la canciller de Guatemala Sandra Jovel en representación de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana presentó los avances en el desarrollo y planificación de la 26ª Cumbre Iberoamericana por su parte la secretaria Rebeca Greenspan presentó un informe sobre el estado de cumplimiento de los mandatos de la última Cumbre Iberoamericana realizada en Cartagena de Indias, Colombia en octubre de 2016 y los resultados de la gestión de la CEGIP desde entonces Asimismo la canciller Jovel y la secretaria Greenspan firmaron un acuerdo especial y un memorándum de entendimiento para la celebración de la cumbre La titular de la CEGIP también sostuvo un encuentro con Pumzil Mlambo ex vicepresidenta de Sudáfrica quien le reiteró su disposición de colaborar en políticas para evitar la discriminación en las mujeres y niñas Para Iberoamericana el día Guillermo de Gante En la ciudad de Antigua en Guatemala hoy inició la 26ta Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación bajo el lema Educación Inclusiva Equitativa de Calidad y a lo largo de la vida para todos asegurar la prosperidad sostenible para Iberoamérica Este foro que es el más importante a nivel regional en educación tiene como objetivo constatar los logros alcanzados en la región y para construir la agenda de trabajo para los próximos dos años En esta edición los ejes principales a desarrollar son Educación en la primera infancia Competencias para el siglo XXI Educación a lo largo de la vida para todos Construcción de una ciudadanía iberoamericana intercultural y gobernanza de la educación Al término de esta conferencia los ministros aprobarán la declaración de la antigua Guatemala que recoge todos los compromisos en educación de los 22 gobiernos de la región iberoamericana y los mandatos de los organismos iberoamericanos En el marco de este evento se nombró a Otto Granado Secretario de Educación de México como presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura Para darnos más detalles precisamente de lo que han acordado durante esta conferencia de ministros de Educación de Iberoamérica agradecemos que nos tome la llamada Mariano Jabonero el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura Secretario gracias Secretario ¿A qué acuerdos han llegado en esta conferencia y cuáles son los principales puntos que se van a llevar a la 26ta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno? Bien hoy hemos celebrado dos desastres bueno de hecho hemos terminado uno y no estamos todavía en la mitad de la sesión el primero ha sido el Consejo Directivo de la OEI que está formado por todos los ministros y ministras de Educación de todos los países de América Latina y entre los acuerdos que hemos alcanzado ha sido el programa de trabajo y el presupuesto de la OEI para los próximos dos años el año 2019 y 2020 es un programa de presupuesto que hace hincapié en varios temas que tenemos y así han comprendido los ministros las políticas prioritarias que son el apoyo a la primera infancia el apoyo a las competencias para el siglo XXI la mejora del gobierno de la educación otra parte se haría el apoyo a la ciudad de delincu entre portugués y en español y de forma muy importante el apoyo al programa de educación superior de forma significativa a tomar de movilidad de estudiantes y de profesores eso es un obsequio de trabajo y eso es lo que se ha acordado y se ha acordado con un compromiso de firme para trabajar y desarrollar los años 2019 y 2020 la segunda reunión la conferencia de ministros también su ministro de educación en las dos son los ministros de educación es la preparación de la cumbre de jefe de estadio de gobierno en eso todavía no hay acuerdo estamos en ella estamos a mitad de desarrollo termina esta tarde y en cuanto termine la declaración será pública y será pública y se comunicará a todos pero anticipo que los temas que preocupan a los ministros también en la conferencia de la cumbre pues son los mismos son primera infancia mejora calidad de la educación con más equidad y más inclusiva apoyo al desarrollo de las competencias educación superior lo que antes le he hecho referencia Gracias secretario los saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera yo quisiera preguntarle ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación en Iberoamérica? Bueno los principales desafíos yo los sumiría en dos o tres temas hemos alcanzado una buena cobertura educativa en la región hemos conseguido escolarizar a todos los niños y niñas y sin embargo la calidad de educación es baja comparativamente con otras zonas del mundo la calidad de baja comparativamente internamente entre unos países y otros son distancias muy marcadas por otra parte la educación es muy desigual lo cual tiene que ver con la propiedad inequidad que es típica de la región y todavía incluso pues tiene problemas de inclusión educativa pero no hay chicos que son expulsados de sinogotivo de forma prematura e injusta siempre esos son los principales retos que yo destacaría en este momento sobre la educación en nuestra región muchas gracias señor secretario muchísimas gracias a ustedes un saludo muy corrida y estamos a su disposición muchas gracias así es seguiremos en estos temas iberoamericanos sin duda alguna Ana Cris ya viene pronto la cumbre así que bueno estaremos muy al pendiente gracias por acompañarnos antes de despedirnos y poner punto final así es como siempre nos despedimos con música a nombre de todos los que hacemos este espacio esta vez con el grupo Lolas y esto que se titula Libertad ellos son de Panamá soy yo quien me dejé en mí puedes soñar puedes soñar chau